La boda de William y Kate Middleton fue un acontecimiento para todos los fans de la realeza británica en 2011. Sin embargo, el hecho de que se permitiera la celebración de esta ceremonia matrimonial es todo menos evidente. Las normas sobre con quién puede y no puede casarse la realeza británica se han relajado considerablemente en los últimos siglos. Todavía en los años 30, el rey Eduardo VIII decidió abdicar para casarse con el amor de su vida, Wally Simpson. Era una mujer estadounidense dos veces divorciada. En la actualidad, el pasado y los antecedentes similares de Meghan ya no serían un obstáculo para que el príncipe Harry ascendiera al trono. El hecho de que esto sea posible hoy en día sin ningún problema tiene su origen en la mentalidad abierta de la reina Victoria. En comparación con los monarcas anteriores, Victoria era mucho más tolerante con la gente, explicó la experta en realeza Marlene Koenig a Express. Era mucho más abierta en cuanto a la aceptación de personas que no eran como ella. Aunque algunos de sus hijos se casaron con casas reales europeas, la reina Victoria no trató de impedir los matrimonios con la aristocracia, es decir, con nobles que no formarán parte de otra casa real. Así se inició lentamente un giro en la tradición nupcial de la familia real. Curiosamente, si la monarquía británica no se hubiera modernizado de esta manera, la princesa Madeleine de Suecia habría sido la esposa más obvia para el príncipe Guillermo. Los dos miembros de la realeza tienen casi la misma edad, crecieron en circunstancias similares e incluso son parientes lejanos. Madeleine también es descendiente de la reina Victoria. Afortunadamente, en el siglo XXI a Madeleine se le permite disfrutar de su vida preferida, algo más privada, y la reina Isabel II da su consentimiento a sus nietos para que se casen con gente que no pertenece a la realeza. Amor Amén.